¡Suscríbete al canal! No le insistimos a un lugar neutral como este restaurante. No le insistimos para que viniera a nuestra casa. Señores, cálmense. Cada relación amorosa cuenta con sus momentos buenos y malos. Por ejemplo, yo continúo amando a mi esposa como si fuera el primer día. Pero desde la segunda cita supe que nos íbamos a casar. Y en la tercera cita hicimos la boda. ¿Y sus familias le dijeron algo al respecto? Ah. Miren, esta es la receta especial de mi madre. Es una herencia de varias generaciones atrás. Y esto, normalmente no está en el menú, pero ustedes son muy afortunados. Van a probar esta delicia de comida y me dirán qué les parece el platillo favorito de la familia. ¿Cómo se llama este delicioso? Cuando mi madre me dio la receta, dijo que simbolizaba la vida. Está caliente, dulce y ácida, pero a la vez tiene todos los sabores, aunque ninguno supera a otro. Todo está cocido en equilibrio y, muy importante, debe ser a fuego medio. Por eso yo le puse nombre de El Sabor de la Vida. Me sabe a jengibre a ti, ¿no? Me supo más a su maje que a jengibre. Al parecer no nos dará ni una pista. No, mi madre al darme la receta me pidió una promesa. Y prometí no compartirla, lo lamento mucho. Pero les confesaré algo, yo nunca he podido cocinarlo tan bien como lo hace mi madre. Es cierto. Porque creo que siempre hay un secreto que inmortaliza la comida de cada mujer madre de familia. Ellas ponen un ingrediente mágico cada vez que cocinan. ¿Qué ingrediente es? Es el amor. Tiene razón. Es cierto, porque el amor puede hacer que cualquier comida sepa la vida. Sí, es cierto. Disculpe la interrupción, buen provecho, ya vuelvo. Sí, claro, adelante. Muy amable. Muchas gracias. Está bien. Sí, por supuesto que sí. Hola, amor. Me extrañaste más temprano que ayer. Sí. ¿Rico? ¿Quieres probar un poco? Yo sigo insistiendo en que sabe a jengibre. Yo sigo insistiendo en que sabe a jengibre. Yo sigo insistiendo en que sabe a jengibre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué deseo le hayamos agradado? Por supuesto que sí, bastante. Ah, los muchachos quieren saber cómo estuvo nuestra mañana. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Es sobre tu mamá? ¡Suscríbete al canal! ¡Figrid, ¿sabes qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 Aviso de defunción de la más importante familia de Bursa. La señora Esma Borán Salimet ha fallecido esta mañana. El funeral de la señora Esma Borán será después de los rezos de la tarde. Todos los ciudadanos son bienvenidos. Deseamos bendiciones a la familia, mucha fuerza y una pronta resignación. La señora Esma Borán salimetre Cerramos por el funeral. Aşkım sordular ama hiç anlatmadım. Efsane kadın kimdi aşkım? Sordular sustun, hiç anlatmadım. Zamansız yıllarda Ismini yazmıştı sanki gül dudağına Sönse de yangınlar Yangını körükler uçan avuç avuç kül Efsane kadın kimdi aşkım? Sordular ama hiç anlatmadım. Efsane kadın kimdi aşkım? Sordular sustun, hiç anlatmadım. Bir yanmış korakta Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¡Gracias! 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 Mamá... ¿Faruk? ¿Qué pasó, Ovin? ¿Ahora qué tienes, mi amor? Hijo, el hombre no debe asustarse de nada. No estoy asustado. Solo quise darles las buenas noches. Solo vino a darnos las buenas noches. Ven aquí entre nosotros y acuéstate. Eso es. Quiero comer tostadas. Enseguida, enseguida. Estoy seguro de que allí te encontrarás con mi papá. Espero que resuelvan sus diferencias. Y deseo que no estés molesto con nosotros, papá. No entiendo cómo puedan amarse ahora. Pero nos amabas mucho. Querías nuestra felicidad. Y nosotros la queríamos para mi mamá. Ambos nos perdonarán todas las cosas malas que hemos hecho. Espero que se sientan orgullosos. Quiero ser una felicidad. ¡No! 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 No, no, no. La gente dice, si cambias, el mundo cambia. Pero por mi experiencia, francamente, no creo en eso. Bueno, quizá no radicalmente, pero tú has vivido cosas parecidas. Por ejemplo, cuando te empezaste a relacionar con Farouk, la señora Esma, a quien creías que no le gustabas en lo absoluto, se acercó a ti y se disculpó. Esta guerra no tiene sentido y es vana. No hay motivo que perseguir. Demos la vuelta a una nueva hoja y sigamos adelante. Me irritas. Soy una víctima. Todo lo que se haga es inútil. Nunca podremos estar del mismo lado. Yo pienso que la vida nos ayuda a sobrellevar lo que no podemos. Y constantemente se lo agradezco. Si ella se aburre, se olvidará de mí. ¿Y luego qué pasará? Yo he cambiado demasiado. Pero ella sigue siendo la misma persona. Tu pelea no es ni con Farouk ni con Esma tampoco. Entonces, ¿con quién? Escucha, Dem. Hay una frase en psicología que dice si una madre no llenó a una persona, ya nadie puede hacerlo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? No. Llegué tarde. Muy tarde para aprender a confiar. Ella me llenó de su corazón y llegué demasiado tarde. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué supe lo que ella valía demasiado tarde? No sabría su valor si no te hubiera abierto su corazón. Juro que lo está viendo aquí en su lugar, mirándome. Está sentada en su lugar y nos está mirando a todos. De verdad, se los juro. ¿Cómo vamos a seguir sin ella? No. Ella está aquí. Tranquilo. Descansemos un poco, Nacif. Vamos, hombre, cálmate. Apóyalo. Señor. Espere. Ya, Nacif. Tranquilo. Tranquilo. No puedo soportarlo. Ya, Nacif. Tranquilo. Mi amor. Norgol. Vámonos, querida. Es mejor que nos vayamos. Sí. Ven, anda con cuidado. Camina, Norgol. Ahora vuelvo, amor. La última vez que estuve con ella. Ya que me iba, me besó, me olió y me abrazó. Sentí algo. No quería marcharme. No debía haberlo hecho. No debía haberlo hecho. Está claro que esa era una señal. Qué bien. Qué bien que la besaras, Fikret. Y también la abrazaras. Iba a sujetarle el cabello. Todo ha quedado en silencio. La luz de esta casa se ha apagado. Pero su luz, la luz de nuestra madre, se irá cuando nos olvidemos de todo lo que nos enseñó, hermanos. Es que ella se veía tan feliz. Sí, ella estaba muy feliz. Ella conoció todo. Escuchó la voz de su corazón, se enfrentó a su dolor y lo resolvió. Se fue como ella quería hacerlo. Sí, eso es cierto. Tal vez no nos reconocía, pero... Ella en el fondo sabía que la amábamos. Y yo creo que lo único que quiere es que estemos... ...juntos. Hablamos mucho sobre este tema con ella, hermanos. A todos nos encanta ser una gran familia. Nos gusta estar siempre todos juntos, como mamá nos acostumbró. No sé lo que ustedes piensen, pero por mi parte... ...no abandonaré esta mansión. Me daría mucho gusto si desean que sigamos siendo una familia y seguir viviendo aquí todos juntos. Si. ¿No? Me. ¿No? Bueno, entonces... Vamos a mantener de pie el castillo de la sultana Esma. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Doctora, se lo agradezco mucho. ¿Nos vemos el viernes? Claro, hasta el viernes. Ah, perdón. Hola, doctora, buenas tardes. Hola, bienvenido. Se lo agradezco. Me alegra mucho verte vestido así. Qué bueno que le gustó, gracias. A Gunes se le ocurrió que me lo pusiera y lo hice. Lo pondré aquí. Bueno, al principio me pareció extraño, pero al final de cuentas, creo que no me sienta muy mal, ¿verdad? Cambiaste mucho y creo que ahora luces más lleno de vida. Y para ser honesta, quisiera hacerte una pregunta, ¿cuándo decidirás usar más colores claros? Acabo de terminar con el loto. Es cierto. Es cierto. La señora Esma fue una gran pérdida, lo lamento mucho. Gracias. Se lo agradezco, doctora. Que ella descansa en paz. Ella tuvo una vida plena. Vivió muy bien, pude constatarlo. Fue feliz. No tuvo ni sintió remordimientos. Solo se fue. Qué bien. Es decir, esto es lo mejor que se puede decir en memoria de una persona que ha fallecido. Correcto. Sin remordimientos poder irse. Remordimientos, así es. Remordimientos. Ella cambió mucho, doctora. Antes era muy diferente. Ella era una mujer iracunda, rara y rígida, pero cambió. Pues sí, ya lo recuerdo. Me decías esas cosas de ella y después, ¿qué fue lo que sucedió? Fue diferente. Ella cambió mucho. Fue diferente. También Garipi influyó, pero después él murió y... Ella se había vuelto suave y muy alegre. Con sus hijos y también con sus nietos. Ella se mostraba dulce y tolerante. A la novia de Estambul no la aceptó, pero luego acabó aceptando a una rusa. Estaba feliz. Hasta que enfermó. Así es. Como si el cambio lo hubiera comenzado ella. Yo pienso... A pesar de todo, quiso la señora Esma sonreír a la vida y la vida se lo devolvió. Al menos eso es lo que yo pienso. Con base en lo que me has comentado. Es verdad, es verdad. Así fue. ¿No te suena familiar? ¿Por qué murió tan pronto? No lo logro entender. ¿Por qué nos morimos? Ella no era mala con nadie. Es más, había ayudado también a miles de personas. Desafortunadamente, no podemos tener una respuesta para eso. Todo iba bien y pareció un momento de felicidad para la familia. Y es una pena que no siguiera así. ¿Te hace daño una vida feliz? ¿Será que eso le causó la enfermedad? Obviamente, como tú bien sabes, los seres humanos finalmente somos mortales. Por lo tanto, todos morimos. Es el destino de todos. Aunque no sabemos la fecha y este sigue siendo nuestro dilema. Esma, sí, tienes razón en enfurecerte, pero solo trata de hacer un análisis. Esma pudo haber seguido siendo iracunda, como tú dijiste que era antes. Así es. Iracunda, extraña y rígida, ¿cierto? Y pudo morir siendo así. Sin que ella pudiera sentir amor o la felicidad. Cuando según entendí, ella vivió su vida al máximo y con ello bastaba para llegar hasta el final. ¿Verdad? Así es. Tenía todo, pero le faltaba conocer. Lo que quiero decir es... Usted me dijo que si una madre no lo llena a uno, nadie lo hará. Pero esta mujer me llenó. Me integró en la familia. Pero no lo sé. Ni siquiera la muerte de mi madre me llegó a causar tanto sufrimiento. Es que ella logró hacerme sentir digno. Digno, ¿no es verdad? Eso dije. ¿Y cómo pasó eso? Tenías el conocimiento de tu propio gran valor, Adem. Y entonces la gente pudo haberlo percibido, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, Adem? Nadie puede valorarnos tanto como lo hacemos nosotros mismos. Nadie puede. Sin un cambio, habría seguido el Adem precisamente como era antes. Y lo aceptarían. Sin embargo, tú no serías feliz. Al reconocer tus propias heridas, las aceptaste finalmente. Pero después de que tú lo aceptaste, la gente cercana a ti te pudo aceptar con todas tus heridas. Es decir, empezaste a hablar en otro nuevo idioma con tu propia vida, Adem. Al decir que empezaste a comunicarte con un lenguaje diferente, en tu propia vida, desde luego fue como aprender un idioma nuevo. Y por supuesto que no fue fácil. Estabas molesto y muy desesperado también. ¿Lo recuerdas? Incluso dijiste que querías dejar de venir a la terapia. Sin embargo, después de cada día, tomabas fuerza y te ponías otra vez de pie. Esto es muy difícil. Sí, porque no es nada más olvidar las cosas. Requiere mucho esfuerzo, pero tú lo lograste. Y así, como otras personas notaron tu gran esfuerzo, la señora Esma también lo debe haber visto. Y ella lo aquilató. Así es. ¿Y de qué manera? Creo que he cambiado demasiado. Pero a veces tengo mucho miedo. Quiero decir, no lo sé, miedo de... de llegar a reaccionar como lo hacía el viejo Adem. Sí, hacer el Adem del pasado. Tengo miedo. Cuando me despierto, miro a mi alrededor para ubicarme donde me encuentro y me pregunto ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces siento que estoy en mi casa. Cada día es mejor. Tengo una bella familia, hijos y una bella esposa. tranquilo. Tengo dinero suficiente. Pero después, a la siguiente mañana, es decir, parece que todo podría esfumarse. Porque de pronto puede llegar el Alzheimer. Uno se muere como el señor Garib que solo fue a descansar un momento a su cama. o tal vez en un accidente y no llegas al día siguiente. ¿Eso es todo? ¿Se acabó? Vaya, esto es lo que es la vida, doctora. ¿Le parece gracioso lo que digo? ¿O qué? No, no, yo... recordé cuando llegaste por primera vez aquí y estaba pensando en toda la terapia que hemos tenido juntos. Veo que no hemos hablado acerca de la ansiedad de la muerte o incluso muchos ya han fallecido. No lo hicimos porque yo no tenía nada que perder. Pero ahora tengo mucho que perder y sufriría tanto como la señora Esma, pero de todas formas, al final, todos nos vamos a morir. ¿Y por qué no tenías nada que perder entonces? Pues porque no tenía ya. ¿No tenías nada? Que no, que no tenía nada. Tenías. por supuesto que sí, ¿verdad? También tenías mucho dinero y cosas en aquel entonces. Eras muy rico y en ese tiempo también estabas casado. A mí me encantó la que era tu esposa en aquellos momentos. Solo quiero decir que tenías mucho, pero no podías darte cuenta porque peleabas, ¿no es verdad? Te querías vengar de la vida haciendo la guerra y era lo que hacías siempre. entonces no percibías todas las cosas como lo haces ahora. Pero esta sensación de sentirse pleno se crea cuando te aceptas a ti mismo y ahora tú te has aceptado, Adem. Incluso podrías haber muerto sin aceptarte, ¿verdad? Sin conocer el amor verdadero y la felicidad. pudiste haber muerto furioso. Pero moriremos. Así es. Así es, todos vamos a morir, Adem. Somos mortales, es inevitable. pero elegir la forma en que nosotros vamos a vivir durante el tiempo que nos quede está en nuestras manos. mira qué hermoso día, está muy soleado. Usaste tu camisa de lino para venir en esta ocasión a la terapia y cuando salgas a la calle a pesar de todo ese sol no vas a sudar. y no sudarás porque no te pusiste esa camisa y chaqueta negras y al no sudar no estarás molesto ni iracundo disgustándote incluso con el propio sol y finalmente hasta puede que vuelvas tu rostro al astro rey. Entonces uno dice si ya no me quejo por él mejor disfrutó con él. No, el quejarse es humano. Siempre nos quejaremos de una u otra cosa. Es una de las características más comunas que existen en la vida. Quiero decir que la vida es ahora. Ahora. para tomar la decisión de estar con ella. Tú puedes tomar buenas decisiones. Ya lo has hecho antes. ¿acabamos, doctora? así es. Excelente. Pienso que no voy a seguir viniendo todas las semanas. desde luego, si usted lo decide así. No, ya no. Pienso que tú ya no la necesitas. De verdad, gracias. pero en caso de que tengas algún problema sabes perfectamente que siempre estaré aquí. Lo sé. Y bueno, esto es eh... única y exclusivamente un regalo de mi parte. No sé, solo quería... gracias, pero no es necesario, Adem. No, por favor, es muy, muy, muy necesario, pues. Usted, sin duda alguna, fue la persona que me devolvió la vida. Gracias. Acéptalo, ¿sí? Pero no fui yo quien te devolvió la vida, Adem. Tú la tomaste con toda tu fuerza. Muchas gracias. Por favor, es al contrario. Muchas gracias. Doctora. Cuídate. Que esté muy bien. Igualmente, Adem. Adem. Ah. Ay, adén. Esma no me puede encontrar, Esma no me puede encontrar, Esma, te voy a comer a besos. No me bajes, no. Ay, Nassif, siempre pides lo mismo. Mira, ¿ya viste lo que estamos haciendo? Señorita Aria y señora Emir, ¿qué es lo que están haciendo? Te muestro mi cortometraje. Ay, sí, ay, sí. Esma, voy a traerte una pelota. Ay, Nassif, ve con él, no se vaya a caer al agua. No te vayas a caer, cuando sea el director, no te olvides de mí, ¿eh? No te olvides de mí. Nassif, no te traigas y vigila a los niños, por favor. Ahora sí voy a acabar contigo, pequeño. También yo lo haré, y acabaré contigo. Y tu dosis, la dosis. Vamos, atrévete. Ahí está, desaparecido. Y a estas pelotas se las arrojaré. Estás en vivo ahora y está saliendo muy bien, Nassif. Alcánzame. ¿Están grabando? Yo también quiero jugar. Sí, así es, en vivo. Eso Aria, muy bien. Te ves muy galán, Nassif. Ya me lo imaginaba. Ni unas palabras. Ahora nos encontramos en la mansión de la familia Borán. Hay 36 niños jugando. Oye, ya, vamos a jugar con los niños. Y todavía faltan aquí, Sere, Sude y Jazz que no están aquí. Y hay una sobrina que está en Estados Unidos, se llama Zephi. ¿Se imaginan? Son 36. Ya, deja de hablar con los niños. Ahora jugaré fútbol por un rato. Vamos, Camila. Solo te la pasas hablando y yo quiero jugar. Y cinco minutos. Solo cinco minutos, en serio. Sí, ya me cansé. Ahora tú también tomas. No puedo más. Oye, ¿y la pelota dónde está? No puedo. No puedo más. Escuchen, el concierto de Zureya ya comenzó. Apresúrese todos. ¡Ya empezó! ¡Vamos todos a ver el concierto de la señora Zureya! ¡Vamos todos adentro! Zedas, ¿ya repararon la avería técnica que tenía el micrófono de Zureya? ¿Por qué no me lo dijiste antes? El programa puede comenzar. Ya todo está listo. Está bien, prepárense para dar la señal. Y que todo salga bien. Estamos comenzando, Ipek. Estupendo, Cubra. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 El corazón era la casa de Osman Boran. Como todos saben, la Fundación Boran tiene una escuela primaria y secundaria totalmente gratuitas. Esma Boran en sus estudios les otorga algo más. Creamos un internado para poder darles cobijo a todos los estudiantes. Y con esto, nuestro fin es apoyar a los niños que están abandonados o de bajos recursos, y también a los familiares de estas víctimas de la educación. Según nosotros, los niños y los jóvenes tienen derecho a una buena educación. Para todos nosotros, esto es un gran orgullo, pero al mismo tiempo, un deber fundamental que heredamos de nuestra madre. Este complejo permite que los niños estudien viviendo en su propia casa y que se conviertan en jóvenes sanos y exitosos también. Y lo mejor es que la Fundación Boran y la Fundación Garib Selimer se van a apoyar. Y la Fundación Boran pretende ser autosuficiente, como en la actualidad ya lo es la Fundación Garib Selimer. Nuestra querida madre Esma nos enseñó algo muy importante, la idea de mantenernos unidos en familia. Por lo tanto, los jóvenes que se gradúen aquí serán guía para las próximas generaciones. Después de todo, tomamos la antorcha de los mayores y se la damos a la juventud. Así es. Agradecemos la ayuda que nos dan de alguna forma ustedes y fortalecen nuestro ideal. Bien, ¿de acuerdo a alguna pregunta? Adelante. ¿Tomó el control de la compañía de Faruk Boran? Usted dijo que está al frente y que estaría en las reuniones, pero no está. ¿Eso significa que ahora ya no existe el señor Faruk? Él existe. Y tiene un lugar espectacular que además disfruta mucho. ¿Otra pregunta? Adelante. La compañía ha crecido mucho en los últimos siete años. ¿A qué cree que se deba este éxito? Faruk Boran lo previó así. Si no hubiera aceptado que estaba viejo y entregado la compañía a los jóvenes, no habríamos podido avanzar tanto. Parece que esperabas escuchar lo que te dije. ¿Te quedó claro, no? Creo que lo asustaste mucho. Material para recordar. La respuesta real es que le debemos todo al poder de un puño benigno. Faruk Boran nos ha transmitido todo lo valioso que obtuve de nuestro difunto padre. Y además nos dio una base sólida. Por cierto, le mandamos saludos con mucho cariño. Y el que no esté aquí físicamente, no significa que no esté aquí con nosotros. Porque quiera o no, va a tener que seguir guiándonos. Para seguir adelante en nuestra misión. Le has logrado todo, pero no te has vuelto más sabio. Sigue siendo un hablador. ¿Alguien tiene otra pregunta? Adelante. ¡Papá! Ya me lavé las manos y me puse el delantal. ¡Mira! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo te voy a esperar? ¡Ya! Niña, pero qué rápida eres. Me has recordado lo rápida que era tu abuela igual que tú. ¿Mi abuela era rápida? ¡Oh! Era rápida e impaciente. Nunca se detenía. ¿Mi abuela no estaba casada con tu papá? ¿Con el abuelo Feb? Sí. ¿Quién es el abuelo Garip? Hiciste una pregunta muy difícil. Te lo voy a contar más tarde cuando esté tu madre. ¿De acuerdo? ¿Qué hiciste? ¿Están listos los huevos? Sí, sí. ¡Entonces vamos, camina! No hay otro ayudante como yo, ¿verdad? Definitivamente, mi amor. Eres única. Adelante. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace años, inicié con una canción de cuna que le cantaba a mi hija. Y luego surgieron otras canciones. Y otras melodías dulces. No existe manera de decir la felicidad que siento al saber que he tocado la vida de cada uno de ustedes. No lo he logrado sola, ya que mis héroes me respaldan. Al igual que mi familia. Gracias a los que están aquí. Y a los que están allá. Muchas gracias. Gracias. Ustedes saben, la señora Sureya dona las ganancias de sus conciertos a los niños que se encuentran abandonados. Y también organiza algunas campañas directamente para ellos. Gracias a ella, la cantidad de niños que hemos ayudado se ha triplicado en cinco años. Y por cierto, nos complace anunciar que hoy salvamos el futuro de nuestro hijo número 500. Agradecerte no basta, te queremos por siempre. Yo solo estoy en el escenario. Gracias por el reconocimiento. ¿Me lo guardas? Gracias. Por supuesto, hay alguien muy especial. Que ha estado a mi lado en este viaje. Y quiero agradecerle en esta noche. Ella siempre ha estado conmigo, no deja de preocuparse. Hemos estado juntas durante tanto tiempo. Y Peg Boran, Ben, ¿quieres acompañarme aquí? Amiga, no me pidas eso. Por favor, acércate. Y Peg Boran está aquí. Pido un aplauso para ella. Ella organiza el espectáculo y crea la escenografía. Un aplauso fuerte para Y Peg Boran, que ha sido el pilar de mi carrera. Extendí mi mano y ellos me salvaron. Cantaré lo siguiente para saber quién está aquí y quién no. ¿Quién cree en el amor aquí esta noche? Muy bien. Ahora vamos a seguir con otra partitura que está un poco más difícil. ¿Te parece bien? Creí que habíamos terminado, por eso saqué mi teléfono. Te dije que seguiríamos con esta nueva partitura. Discúlpame, no te había escuchado. No estoy muy segura de que estés atenta al día de hoy. Cuéntame, ¿en qué estás pensando? Es que... Tengo exámenes la próxima semana. Pensaba en eso. Bueno, ¿qué te parece si seguimos con la canción? No, vete a casa. A estudiar es mucho más importante. Por hoy es suficiente. Dámela, yo me encargo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi amor. Hoy saliste antes. Veo que llegaste antes. ¡Qué bueno! Vine por mi hija y se me hizo temprano, pero veo que ustedes ya terminaron. Pues hoy tomo su clase extraordinariamente bien. Y el clima es magnífico, así que la recompensé. Genial, qué bueno. Genial. ¿Nos podemos ir? Claro, mi amor, ya vámonos. Pero déjame beber agua. Y pasar al sanitario primero. Me siento un poco mal. Voy a pasar. Por supuesto, puedo darte café. Gracias. Oye, ¿quieres algo? Cuéntame de una vez qué fue lo que pasó. Entre nosotras todo se sabe, Golis. ¿Qué hay entre ustedes? Dime qué es lo que está pasando. ¿Cómo te dije? No puedo decírtelo. Es entre nosotras. A ver, ella ya te habló sobre Varis. Ay, no me digas que se llama Varis. Es el muchacho que está muy guapo. No te rías. No te estés riendo, Dilara, por favor. Hay un Varis en la escuela. No sé si es guapo, pero mi hija siempre le está escribiendo por teléfono. Ah, y entonces debe haber una relación, porque ella siente lo que vive. Deberías ver cómo toca la guitarra. Amén. Entonces, es por eso. Sus calificaciones han bajado de una manera impresionante. Por eso no se logra concentrar. ¿Cómo voy a decirle a Dem que es tan severo lo que está pasando con tu hija? Mira, por favor, no me hagas hablar de estas cosas. Nunca trataré con a Dem sobre este tema. Ya subirá sus calificaciones cuando llegue la primavera. Estoy segura de que ella puede hacerlo. Pues ojalá. Lo que no sé es qué pase con a Dem. Pues seguramente no hará nada. Pero es muy estricto. Él podría molestarse mucho y herir sus sentimientos. Ay, no lo creo. Sin embargo, si hay problemas, podemos pedirle a Senem que hable con él. Preferiría escuchar a Sude en lugar de a Senem. Muy buena broma. ¿Cuánto ha crecido, Senem? Mira, ella es mi primera hija de Lara, ¿entiende? Y me pasó la vida pensando solo en ella. ¡Mamá! ¿La oíste? Sí, es un tono alto de amor. Pues sí, se trata de amor. Llegando a la casa, volverá el teléfono. Llegamos tarde. Elegiste un día perfecto para la conferencia de prensa. Tranquila, mi amor. Estamos a tiempo, no te preocupes. No me discutas. Llegamos tarde, lo dije. Llegamos tarde, por tu culpa. ¿Dónde están nuestros asientos? Por favor, guarde silencio. Sí, señora, perdón. Deja de lanzar la lámpara a los ojos de las personas. Ah, creo que aquí es. Entonces entra, pero rápido. Ya, amores, allá. Adelante, Akif. Pasa rápido. Hazlo, por favor. Gracias. Disculpe la molestia. No te detengas. Sí, ya voy. Avanza, avanza. Casi llego. Eso es. Me pisó. Disculpe, señora, por favor, se lo ruego. Ay, te rato. Perdóneme. Oiga, ¿qué demonios le pasa? Perdón, señor, es que perdí el equilibrio. Fíjese en lo que hacen, lo haré. Tus pies son demasiado largos. Discúlpeme, por favor, lo siento mucho. No pises a la gente. Es que venimos a ver a nuestro hijo. Se llama Zijan. Es que mi esposo tuvo una conferencia de prensa. Perdónen la interrupción. ¡Zijan! ¡Zijan! ¡Vamos! ¡Zijan! ¡Vamos, Zijan! ¡Zijan! ¡Hola! Zijan es nuestro hijo. ¡Zijan! ¡Zijan! ¡Bravo! ¡Miren a mi pequeño! ¡Bravo! ¡Te amo! Salúdanos. Señor, por favor, siéntese, ¿quiere? Está bien. Es nuestro hijo el que está en el escenario. Le pido que nos disculpe, señor. Es que cuando lo vimos en el escenario. Nos emocionamos demasiado. Fue algo único. Me siento muy orgulloso de verlo en el escenario. Mira, mira, mira. Ni siquiera ve la partitura. Es un genio, ¿lo ves? Nos va a ignorar cuando estemos viejos. Todo mi carisma lo heredó por completo cielo. Somos iguales. Oye, amor, ¿sí sabes qué fue lo que hicimos? ¿Y mi músico? A un genio de la música es sensacional, tocando el piano. Dígame. Por favor, ¿podría callarse? Gracias. No te disculpes, enorgullécete mejor. Pero qué bueno es tocando el piano. Estupendo, estupendo. Tómale una fotografía, aunque esta gente se moleste. ¿Nos veremos por la tarde? Sí. Hola, Mirt, qué gusto verte. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué estás haciendo aquí tú sola? Espero a mi mamá, que está allá adentro con la profesora. Ah, muy bien. ¿Y por eso te dejan quedarte sola? Sí, pero ya estoy aquí echando raíces. ¡Mamá! ¡Profesora Dilara! ¡Aquí afuera está Mirt! Hola, amor. Bienvenido. Gracias. ¿Por qué gritas, mamá, mamá? Qué gusto verte. Mirt. Yo me quería llevar temprano a mi hija hoy y resulta que terminaron antes. Entonces, nos vamos. Espero que se diviertan, chicos. Estamos en contacto, Dilara. Después te llamo. Buen día. Está bien, claro. Oye, Sude, los ejercicios que hicimos hoy puedes practicarlos solo dos o tres veces al día. ¿Está bien? Gracias, profesora. Gracias. Oye, te veo un poco extraña. ¿Qué ocurrió aquí? Sude está en la pubertad. Empezó a vivir un romance y Gunes entró en pánico. ¿Es en serio? ¿Cómo lo tomará Adem? Pues todavía no lo sabe. No es fácil para un padre aceptar que su hija ya no es una niña. Si a mí me sacudió, Adem se pondrá muy loco. Así es la vida, mi amor. Nos acostumbramos a todo. No ocurre nada serio. Es verdad. ¿Hoy saliste antes? No, aún no. Solo pasé un momento para decirte que cenemos fuera esta noche. ¿Te gusta la idea? ¿Qué? ¿Me dirás que tienes otro plan? No, es que estoy muy cansada. Pensaba en irme a la casa y relajarme y simplemente descansar. No, mi vida. No seas mala conmigo. Toda la gente sale a divertirse los fines de semana. Se llena los buenos lugares. Buscaremos un buen restaurante hoy. Además, tengo buenas noticias que quiero contarte, amor. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Es sorpresa. Te lo voy a contar en la cena. ¿Se aceptarás? Ya, vamos. Está bien. Pero primero iré por Umud a la mansión para luego llevarlo a la casa de Ademo. Después me arreglo en la casa y estaré lista. Está bien. Haré cosas con Aria y después iré por ti. ¡Felicidades! 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 Ay, perdón. Estuviste genial como siempre. Las dos. Te diré algo. Una multitud ya te está esperando. Solo descansa un momento y voy enseguida, ¿sí? Ahora descansa. Ay. Te lo mereces, pero antes tomémonos una selfie. Está bien, porque en realidad me emocionó mucho el reconocimiento. Sí, tienes razón. Hecho. Ahora sosténlo, por favor. Permíteme, buscaré la cámara. ¿Ah, sí, dime? Espérenme ahí. Estaré enseguida. Todo en orden. No hay problema. Tú no para y festeas de concierto. Perfecto. Bien, hasta luego. Mi esposo me llama ahora. Hola, amor. Quizá me llama ahora el mío. ¡Hola! ¿Qué hacen? Nada. Ella comió chocolate y ayudó a su papá. ¿Verdad, hija? ¿Cuánto chocolate comiste? Mira nada más. Mamá, te tengo una sorpresa. Shh. Ah, sí. Pero las sorpresas no se dicen. Qué chica tan dulce. Me alegra que seas mi hija, tesoro. Qué maravilla están haciendo padre e hija. Nada. Simplemente nos gusta la cocina, ¿verdad? Y ya te preparó algo por si tienes hambre esta noche. ¿Me cocinaste algo delicioso, mi niña linda? Oye, amor, cuéntanos cómo te fue en tu concierto. Lleno completo y éxito total. La cara de jazz. Espero que no hayas comido mucho chocolate, mi amor. No, mamá, créeme. Solo comí un chocolate así, un chocolate así. Y una fresa pequeña. Muéstrale las fresas. Mira, ¿vas a comer fresa? Cómete una por mí, ¿sí, lena? Ve a lavarte la cara y envío un beso a tu madre. Te quiero, mamá. Te ves muy cansada. Prometo que no volveré a hacer una gira tan cansada de nuevo. Lo prometo. Bueno, ¿cómo está ella? ¿Está bien? No, pues, ella te extraña. Está bien. Hago lo que puedo. Bueno, yo te extraño a ti más, amor. ¿A qué hora viajarás? En un rato. Solo voy a salir a firmar autógrafos y voy para allá. Duerme en el camino. Que acá te espero en casa. No te preocupes. Ya sabes, cuando te veo me enloquezco. Besos. Hasta luego. Esperen, chicos. Ya voy. Ay. Sujétalo así. Señor, disculpe. ¿Podría tomarnos una fotografía, por favor? Qué amable. Que salgamos dos tres, señor. Shh. No olvide devolverme el teléfono. Gracias. Es muy amable, señor. Ese es mi hijo. Míralo. Aquí. Te voy a decir algo. Todo está bien. Estamos orgullosos de él, pero... ¿Eh? Podremos soportar su genialidad siempre. Y la hierba le llega a fastidiar a la cabra. Pues cuando las niñas tocaban, hasta cierto punto no lo soportaba. Mira, cuando Zijan toca... Para mí es una de las ocho maravillas del mundo, mi amor. Todavía no lo creo. Me alegra haber estado presente en su nacimiento. Si no creería que me lo cambiaran por otro. Yo también tocaba cuando estaba en la escuela. ¿Qué tocabas? Dos flautas al mismo tiempo. Es mentira. ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? Creo que podrías tocar dos violonchelos mejor. ¡Bravo! ¡Zijan, bravo! ¡Zijan! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Zijan! ¡Bravo! ¡Voltea a vernos! ¡Tu padre y tu madre presentes! ¡Eres un hijo! ¡Zijan! ¡Voltea para acá! ¡Míranos! ¡Aquí, hijo! ¡Bravo! ¡Bravo! Tocó mejor de lo que le dije, ¿no es así? ¡Ese es mi chico! ¡Ese es mi precioso hijo! ¡Este niño nació con aplausos! ¡Con aplausos, sí! ¡Eres el mejor! ¡Él es un genio! ¡Maravilloso! ¡Bravo! 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 ¡Zijan! ¡Ven, ven! ¡Ya se nos fue! Ya se fue, mi amor. ¡Ay, pero ni siquiera nos dio! ¡Ya vas a ver que nos va a ignorar en el futuro! ¡Vámonos, señor! ¡Qué difícil resulta ser madre de un niño genio! ¿Por qué cargas esto, mujer? Pídemelo y yo lo hago. ¡Mis bellezas, qué lindas son! Su abundancia sigue presente en la mansión. Gracias a los chicos que también mantienen los valores de ella y logran perdurar su memoria. Es cierto. Como ella decía, amor, si el tronco es sólido, las frutas serán deliciosas. ¿De quién son estos bellos frutos? ¡Dímelo! De ella, Mustafa. De la señora Esma. ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! Niñas, tengan mucho cuidado, por favor. A ver, niñas. Vamos a jugar arriba con nuestros regalos. ¡Vamos a jugar con nuestros regalos arriba! Ya, Nacif, no te burles más. No puedo creer que le recabe. Eso no bromeo. Sí, viste como la imita Mustafa. Sí, la vi. La señora Sureya les trajo los regalos y están muy emocionadas. Vamos, niñas, ustedes también. Suban y jueguen con ellas. ¡Vayan, niñas! ¡Anden! ¡Adelante, vayan! Dime qué quieres. Esma, hija, no molestes a las demás. Te portas bien. Desearía que la señora Esma pudiera verla mientras reclamaba a esta niña. Todavía pienso que vendrá la mañana siguiente y me dará la lista de la comida del día. Ay, algunas veces cuando limpio la casa por la mañana espero frente a su habitación pensando si ya despertó o no. Sí, qué triste. Y ya han pasado siete años. Ella nunca se fue de aquí, Gulistán. ¿Crees que se fue? Ella no se ha ido. ¿Se rompió el orden en la mansión? ¿Qué ha cambiado aquí? Nada. Lo único que ha cambiado es la mesa del comedor. ¿Sabes por qué? Porque ella sigue estando aquí presente. Nos hemos librado de todos los riesgos que rodean al mundo. Vivimos unidos y en paz. Por favor, ya no hablen más del pasado. Que me van a hacer llorar, Mustafa. Ay, no. No empezamos nosotros, Nur Gul. Si fuiste tú. Pues sí, yo fui la que empezó. ¡Sure, Sure, Sure, Sureya! ¡Sureya! ¡Chicas, tengan cuidado! ¡Sure, Sure, Sureya! ¡Sureya! ¡Sure, Sureya! ¡Niñas que cantan! Es que, en serio, no lo puedo creer todo. ¡Hola! ¡Muy extraordinaria! Y larguísima. Sí, eso sí. Quiero decirte una cosa que funcionará. Podrías llevarte también a Dilada y formar un grupo de mujeres grandes, pero bonitas, como las Spice Girls. Solo que ningún hombre, pero pueden llevarse a la tía Selene. ¡Qué barbaridad! ¡No hay que hacer eso! ¡Mucha razón! Porque no sería un concierto, sino un discurso. ¡Muchas malo! Los niños corrieron rápido a ver los regalos. ¿Quieres que lo deje aquí o luego? Debí, dale los regalos a los niños después. Ni siquiera pude acariciar a Jazz. Los niños vendrán cuando finalmente se cansen de jugar. Déjame darte un beso primero. Sí, los niños vendrán después cuando descansemos de ellos por un momento. ¿Me puedes salir? ¿De acuerdo? ¡Uf! Tú, Osman, platícanos. ¿Cómo te fue en tu sesión de autógrafos? Está delicioso. Estuvo bien. ¿Qué tan bien? A ver, cuéntanos, ¿cómo te fue, por favor? Fue bueno porque hubo bastante gente. Había gente. Qué raro, ¿no? Jóvenes y viejos de toda clase. ¿Edad? Promedio. ¿Longitud? Uno sesenta. ¿Uno sesenta? Quiero preguntarte algo. ¿Pusiste tu foto al reverso del libro? Lo hice. Ay, ¿por qué lo hiciste? Deja que la gente lo lea y se imagine al hombre que lo escribió. No les digas nada. Ya fue suficiente, por favor. El día de hoy es el día de la preparatoria, es Maborán y ya. Y si mamá nos viera, estaría muy tranquila. ¿Quién se movía frente a él? Pienso que sí. Por favor, discúlpame, pero cuando dices tranquila, no puedo dejar de recordar la casa de retiro. ¿Te acuerdas, Farouk, de todo lo que nos pasó ese día? Sí, fue loco. Había una mujer que se movía mucho frente a ti. Claro, la directora. La directora. La directora, claro, era ella. No estaba en la vida. Ni siquiera podía hablar con ella frente a frente. Fíjate en mí, está aquí Farouk y ella se le acerca. Es una directora que está enamorada de él. Imagínatela así. ¿Cómo estás, Irfan? ¿Te acuerdas que te veía a los ojos? Está exagerando. Claro que sí. Estaba enamorada de ti. No podía dejar de verte. Estaba enamorada de ti. ¿Por qué no me lo dijeron en ese momento? ¿Hubiera ido con ustedes? ¿Se habría puesto a la directora en su lugar? Oye, ¿y tú ya sabías? ¿Por qué no me lo dijeron? Oye, eso se me habría dado un beso sobre ella. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Me hubiera puesto a la directora en su lugar? Desearía que la hubieras golpeado. Lo había hecho con gusto. Ay, Esma, por favor, perdónanos. ¿Y qué hicieron? Oye, ¿recuerdas la ocasión que se quedó atorada en la ventana? Estaba tan molesta. Yo no sabía nada. ¿Por qué no me hablaste de la ventana? Eso es algo que no debían saber. La empujamos, pero no logró salir por la ventana, a pesar de todo nuestro gran esfuerzo. Hubieran visto cuando llegó el oficial y preguntó. No me digas. Señora, ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué fue lo que vio? ¿Realmente pensaste que podría sacar a mi madre por una ventana? Ella no era de una talla reducida. Le hicieron pasar malos ratos. ¿No es cierto? No, tanto. Gracias a ella, mi madre vivió todo. Bueno, malo, pero de todo. De todo. Bueno, ella. Ay, qué reculitos. Solo no podía aceptar ver a Osman casado con una rusa. Y al hijo de Murad, pues tampoco. Lo del hijo de Murad es normal, pero tampoco vemos ahora el matrimonio de Osman. Realmente te quiero, te quiero tanto. Porque eres sentimental. Eso es cierto. Ya basta. Su amor es escribir, eso es. Ella puso fin. No le gustan las personas que viven escribiendo de su amor. Ay, salud. 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 Nurgul, salud. Salud. Salud, Nurgul. Bienvenido, señor. Por aquí, por favor. Permítame. Qué amable, gracias. Gracias. Oye, si hubiera sabido que vendría a un lugar así, me habría puesto algo diferente, mi amor. Vámonos, porque olvidé regar las flores. Amor, todos los días estás linda. Y ya regamos las flores. Tranquila. Relájate, ¿sí? Está bien. Me ceró. Oye, ¿cuál es la sorpresa? ¿Qué haces? La sorpresa. Ordenaremos primero nuestra cena para no hacer esperar más al mesero. Entonces, ¿hay más maravillas? Ay, no muchas, ¿sí? Un poco más. Quiero que valga la pena esta noche, mi amor. ¿Qué tal si ordenamos costillas de cordero? ¿Costillas de cordero? Encuentro. Nada más veo puras ensaladas en este menú. Teme mucho a la muerte. Y en su sueño, el médico le inyecta algo y lo coloca en un frasco que gotea. Y me da miedo pensar en su sueño cuando se encontraba en el hospital. Y luego lo inyectan otra vez y muchas veces más. ¡Qué bien! Y luego... Entonces, otra vez inyección y goteo. ¿En serio? Sí, en serio. Así fue. Oye, entonces, ¿su sueño continuó de esa manera? Hijo, permíteme tu plato, por favor. Dime. Hijo, dale el plato a tu madre. Eso es. Preciosa. Mi amor, por favor, recuerda que los teléfonos no se traen a la mesa. Sude. Sude, hija. Escucha lo que papá te está diciendo. Teléfono. Él dijo teléfono. Ella nunca lo suelta, papá. Siempre teléfono, teléfono. Y siempre le avaris. ¿Eso qué le importa, Umut? Mamá, ¿no vas a decirle algo a este entrometido? ¿Qué quieres que le diga, Umut? Amor, ¿quién es Baris? ¿Quién es Baris? Que no es nadie. Él es su novio. Umut, no seas ridículo. Tu hermana es una niña. ¿No es verdad? Las niñas no tienen novios. Las niñas tienen amigos, nada más. Y deben dedicarse a estudiar. ¿Cierto, mami? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Así es. Por supuesto. Correcto. No, yo les juro que tiene un novio. Yo lo sé. Umut, ya. Sude, tuviste un examen de matemáticas hace pocos días. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Obtuve 8-8. ¿Por qué obtuviste eso? Es muy bajo según tu promedio. Papá, fui la segunda nota más alta. Fue un examen difícil. Además, ya no soy una niña. Umut es un niño. Yo soy mayor. Y la vida no son solo exámenes. ¿Me puedo retirar? Retírate. Lleva tu plato y ya hablaremos de tu actitud más tarde. Está bien. Por el momento no podemos. No es buen momento. No hagas que rompa tu teléfono. Adem, no hablarás en serio. Ella está enamorada. Yo la oí cuando hablaba por teléfono. ¿Eso de amor te gustaría que tú y yo habláramos? No hay de qué hablar. Son tonterías de ese bebé. Oye, hija, no. No le llames así a tu hermano. Y dime una cosa. Varis. ¿Es muy amigo tuyo? Él es mi compañero de clase. ¿Que no puede hablar con un compañero? ¿Quién dijo que no puedes hacerlo? Claro que puedes, hija. Por supuesto. Escúchame. Papá nunca te prohibió hablar por teléfono. ¿No es así, amor? Cálmate. Y tampoco se molestó con tus calificaciones. ¿Cuánto tiempo falta para fin de año? Contéstame, mi amor. Estás en exámenes finales. Lo que quiere es que te concentres en ellos. El verano se está acercando. Y por eso estoy pensando en algo para ti. ¿Qué te parece si hablo con la mamá de Varis? Y los invito aquí para que lo conozcas más. ¿Harías eso, mamá? ¿Cuándo te he dicho mentiras, hija? Nunca. Ay, mami. Mi bebé. Mi preciosa. Solo comparte tus amigos con nosotros y no hay problema. ¿Está bien? Pero Umut es entrometido. Él es solo un niño, hija. Ya no seas así. Tú estás creciendo. Y eso es muy difícil de aceptar. Especialmente para tu papá. Lo acabas de ver ahora. Ahora, tendrás que acostumbrarte. Sí. Entonces, voy a lavar todos los platos hoy. ¿Escuché bien? ¿Todos? Sí, por supuesto, todos. No solo estos, ¿también los de afuera? Lavaré todos. Ay, no puede ser, mi niña ha crecido. ¿Crees que mi hermana vaya a tener un bebé? ¿Papá? Por lo que más quieras, Umut, no digas esas tonterías, hijo. Simplemente prefiere a uno de sus amigos más que a los otros compañeros. Es todo. Además, los niños no pueden tener hijos. Ella se enamoró. Cuando uno se enamora, ¿no tiene bebés? ¿No lo tuviste tú? Jamás, jamás, Umut. Los niños no pueden tener hijos. Entonces, yo me enamoraré de Esma. Ah. Oh, estupendo. ¿Qué niña es esta? Discúlpame, amor. Voy al sanitario. ¿Qué rapidez? ¿Aria? Esperaba a tu papá. ¿De dónde saliste? Pues, quería hablar contigo estando a solas. Estoy muy feliz de tenerte conmigo. Y, por supuesto, en la vida de mi padre. Es muy hermoso. Y el que estén juntos es extraordinario. Para Umut y para mí igual, Dilara. Ah, hermosa. Muchas gracias, pero... No te lo tomes a mal. Pero, ¿cómo se te ocurrió esto? Lo que quiero decir es... ¿Qué pasaría si llevan su relación un paso ligeramente más allá? Disculpa. Es decir... No es solo una casa. Y que sus vidas sean diferentes. Sino ser solo una... Una familia bajo el mismo techo. Sabemos que los adultos, para tomar decisiones, piensan en los niños. Umut es muy pequeño aún. Sin embargo, estoy segura de que sería bueno para él que formalizaran su relación. Entonces, mientras lo piensas, recuerda que nosotros estamos de por medio. Bueno, lo que Aria y yo intentamos decirte es que, pues... Que nos amamos desde hace siete años. Nosotros vivimos en la misma casa dos familias, nos conocemos y nos entendemos. Lo que quiero... Es llevar... Nuestra relación... Un paso más allá de Dilara. ¿Puedes casarte conmigo? ¿Ella dijo que sí? ¡Sí! Mi amor, siéntate, por favor, mi amor. No sé, mi amor. No sé, mi amor. No sé, mi amor. ¡Ay, qué simpática! A ella le gustaría saber que la hemos recordado desde la mañana. Sí, mi amor. Ajá. 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 Vamos a recordarla, ¿sí? Vamos, hijo. Anda. Sí. Quedémonos aquí. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, Umut! Espero no hayas olvidado nada. ¡Está bien, mamá! El autobús escolar te espera. Rápido, dale un beso a papá. ¡Ay, sube al camión ya, Umut. ¡Suerte! Te veo más tarde, papá. Acepto que anoche hablé un poco enfadado, hija. Espero no haberte hecho sentir mal. Ya sabes que no soy el tipo de hombre loco que rompe teléfonos. Pero yo no hice nada malo. Es cierto. Estaba desprevenido, eso es todo. ¿Por qué? ¿Por qué creces? Lo tomaré con calma, solo no corras, ¿está bien? Ven aquí. Siéntate a mi lado. Hay que vivir intensamente, pero sin prisa. ¿Me entiendes? Ahora disfruta la mejor edad con tu familia. Rodéate de la gente que quieres. Es tu infancia y no regresará jamás. Ya casi te conviertes en un adulto. Paciencia. Papá, apenas tengo 13 años. No me digas que muy pronto seré un adulto. Está bien. Estoy futurizando demasiado. Claro, es verdad. Me levanté y te respondí. Me siento mal por haberte gritado. Sé que fui muy grosera. ¿Me disculparías? Solo si me das un beso aquí. Vuela, mariposa mía. Vuela, amor. Rápido, el autobús te está esperando, hija. Que tengas buen día. Ya. Si descubro quién está acelerando el tiempo de esta forma, tendré que reclamarle a cobrar venganza. Mi amor, no sé qué decir. Está bien, cariño. Ya despertó mi hermosa, talentosa y perfecta esposa. Buen día. Buenos días. ¿Por qué te vestiste tan temprano? ¿A dónde vas? Voy al restaurante. Hoy tenemos muchas reservaciones. Por eso me desperté temprano. ¿Qué pasó? No te entiendo. ¿Eh? Por un momento pensé que había olvidado algo. ¿Por qué me miras así? Ah, solo pensé, ¿no te gustaría que desayunáramos? ¿Qué te parece si tú eliges el lugar? Tengo una idea. Ve al restaurante. Y así te puedo preparar un delicioso platillo de mi menú. No, no puedo. Tengo cosas que hacer. Voy a ir a la escuela y volveré antes que Jazz. la extrañó mucho. Claro, está bien. Nos vemos más tarde. Te amo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Sihan. Sihan. Hijo. Comenzaste a tocar, pero todavía no despiertas, Sihan. Hijo, basta. Sihan, te estoy hablando. Está bien, ya fue suficiente. Ay, mamá, estaba llegando a la mejor parte de la melodía. Hijo, todas tus canciones se escuchan igual. Siempre utilizas las mismas diez cuerdas, siempre al mismo ritmo. Anda, tu desayuno se va a enfriar, niño. No importa, me lo puedo comer frío. Muy bien. Es cierto que la música es alimento para el alma, pero mi hijo necesita comer muy bien todos los días para alimentar también a su atlético cuerpecito. Mírame, no soy un niño, ¿sí, mamá? Ay, perdón. No lo eres. Tienes razón. Los niños normalmente no crecen tan rápido como mi amado hijo. Pero tú eres la excepción a las estadísticas. Vamos al comedor, mi pequeño Tchaikovsky. Ven a desayunarte. Espero. No te quejes, soy tu madre y me preocupo por ti. Sureya. Hola, Nurgul. ¿Tú también te vas a ir sin desayunar? ¿Ya se fueron todos? Sí, todos. Fueron con Adem a ver el terreno para la escuela. Fikret y Bek también. Y los niños fueron a la escuela. Yo voy a desayunar con Dilara, no te preocupes, no tienes que preparar nada. Nos vemos más tarde. Cuídate mucho. Ay, parece que ella es una adolescente. Es verdad, amor. Ella no es un niño, creo. Piensa que los adolescentes se enamoran fácilmente y nuestro hijo tal vez se vaya de la casa. Tengo miedo y estoy aterrada. Tranquila, mujer, no debes asustarte. Está muy estresado por el concierto que tendrá pronto. Podría ser menos exigente con él. Está bien, entiendo y lo dejaré descansar. Pero ¿cómo voy a comer si sé que él tiene hambre? Yo soy su mamá. Buenos días. Buenos días, mi amor. Papá, ¿ya hablaste de ir a Alemania con mi profesor? Un momento, porque este tema me pone ansiosa, jovencito. ¿No puedes ver el concierto por internet sin tener que viajar, mi niño? ¿Cómo te vamos a enviar hasta Alemania a verlo? Vamos, papá, dile algo a tu hijo. Mamá, qué graciosa eres. ¿Cómo quieres que lo vea por internet? Si voy allá, podría subir al escenario. Me subirían como artista invitado. Claro, está bien, hijo. Te dije que me haría cargo. No te preocupes. Ya envié la petición para la visa. Eres genial, papá. Ah, pero te pedimos tocar el piano en los cumpleaños de tus tías y nunca aceptas. Eres un niño malo. ¿No sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? Porque el público aplaude y grita. Pero tú lo único que haces es tocar mi cabeza y arruinar mi cabello. En esta familia no puedo avanzar. Vaya, qué confesión. No puedo creer lo que me dices. Entonces, me retiraré antes de mi trabajo de ser madre para procurar más a tu papá. Abre la boca, mi amor. Se te antojó, pero es para tu papá. Cuídame siempre a mí, mi amor. Solo a mí, por favor. Porque yo sí necesito que me atiendas y me prepares de comer. Eres mi hermosa esposa. ¿Quién te quiere más que yo, mi mujer? Así se habla. Acércate, dame un beso. No me logran hacer reír. No me logran hacer reír. Por favor. Vamos, come tu desayuno, mini Tchaikovsky. Yo te prometo no volver a arruinar tus peinados. Perdóname. Se me olvidó. ¿Quieres té? Debes poner sed. Amor. Come huevo. Me quedó delicioso. Come mucho huevo. Sí, Jan, tú eres mi campeón. Muy bien. Practica los ejercicios que te di. Dentro de dos días tendremos una nueva clase y revisaremos lo que vimos, ¿de acuerdo? Gracias, profesora. Nos vemos pronto. Buenos días. Mi hermosa amiga. Bienvenida. Dime cómo estuvo el concierto. Ay, genial. En una sola palabra. Genial. Simplemente. Bueno, estoy muy feliz. Me siento orgullosa. ¿Y tú qué tal? ¿Qué te parece si desayunamos? Perdón, yo ya comí. Además, estoy a dieta. ¿Por qué quiero estar en forma el día de mi boda? ¿Estás bromeando, amiga? Ay, qué buena noticia. No sabes cuánto me alegra. Ay, al fin, amiga. Ya era hora. Además, el anillo es precioso. A pesar de mi felicidad, veo duda en tus ojos. Veo algo extraño. Bueno, quiero que te sientes y comiences a explicar eso. En realidad, Sureya, no tengo dudas porque es maravilloso. Estoy enamorada de Mert, estoy segura, pero... No lo sé. Pero crees que si te casas, la relación cambiará. ¿No es cierto? Ajá. Te puedo jurar que no será así. Díler, ustedes son como una pareja que se complementan a la perfección, amiga. No te preocupes por esa tontería. Son una pareja que se entienden, se comunican bien, se saben soportar. Y son honestos, jamás se han mentido. Y eso hoy en día es difícil de encontrar. Solo continúen siendo inteligentes. Porque solo así van a superar los problemas. ¿Sabes qué pienso de Mert, amiga? Él ha sido un hombre muy paciente. Yo creí que te iba a presionar con la boda desde ese tiempo. No, varias veces lo insinuó, pero me imagino que esperaba que estuviera lista para que al fin nos casáramos. Cuando lo veas, dale un beso en cada mejilla, por favor. Dile que lo felicito por su perseverancia y su paciencia. De acuerdo, voy a poder dárselos hoy mismo cuando lo vea en un par de horas porque elegiremos la fecha de la boda. Eso es increíble, amiga. Sigo intentando convencerte como una niña pequeña, qué incrédula soy. ¿Qué importa? Eso me alegra. ¿Cuál era el significado de valentía? Con miedo camina y no mires atrás. Al pobre casi le salen raíces. ¿Solo raíces? Después de siete años ya van a dar frutos. Corre, amiga. Por cierto, hace unos días que estás de gira y no paras. Deberíamos descansar un poco. Tu nombre ya es lo suficientemente conocido y famoso, ¿no crees? ¿De casualidad ya revisaste tus redes sociales hoy? Ayer vi algunos videos de tu concierto, pero hoy no pude. ¿Por qué? No es nada. Solo preguntaba. Por favor, dime si ya les avisaste a todos que estás comprometida y que te vas a casar. Aún no hago el anuncio oficial. Ya que estás aquí, me iré tranquila. Gracias. Ve con cuidado, amiga. Te quiero, amiga. ¡Bien! ¡Ah! ¿Hola? ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday to you! Happy birthday to you. ¡Hapy birthday to you! Si Han está asombrado. ¡Feliz cumpleaños, mi margarita amarilla! ¡Mi flor más divina! ¡Hermosa! ¡Te deseo muchos años felices conmigo! Claro, me tenía que mencionar en la felicitación. Ay, ¿cómo podría vivir sin ti, tía? Ay, agradezco tanto que estés aquí para hacerme feliz. Pero hoy la importante es pilar. Te vas a desmayar, lo siento. Eligirán una fecha para la boda. ¡Ah! De verdad, me lo juras, tienes que estar hablando en serio, Zureya. Han esperado mucho tiempo. Más les vale casarse pronto, ¡es urgente! No logramos que Osman se casara para mi mala suerte. Hace siete años que no organizo ningún evento, ya lo necesito, me urge. Cálmate, tía, no comienzas a planear. Esto toma su tiempo, respira. De acuerdo, estoy bien, solo quería divertirme. Pero dime, ¿por qué no me lo había dicho por teléfono? Tampoco me escribió por WhatsApp. Cuando una mujer escucha sobre una boda, el mundo se detiene, lo sabes, ¿verdad? Además, han pasado siete años, no es fácil. También olvidó mi cumpleaños. ¿Entonces no te ha felicitado? Sí lo olvidó, pero seguramente lo recordará cuando esté relajada. Primero debe ir a su cita, tiene mucho que hablar con Mert. Así que mejor no la llames. Está bien, como tú quieras. Sí, pero no está oculto, ¿verdad? No te pidió que no me dijeras por qué es un secreto de ustedes. No, no me dijo que fuera un secreto, pero no la llames. Deja que sea ella la que te busque para darte las buenas noticias. No la molestes ahora, tía. Está bien, mi amor. Sabes que te adoro y te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños, mi hermosa flor! ¡Ay! ¿Estás en la escuela? ¿Puedo visitarte? No, porque voy a salir. Voy a ver la tumba de mi suegra. Sí, está bien. Esma estará feliz. Salúdamela. Sí, tía. Vaya, vaya. Dilara al fin se va a casar con Mert. Está bien, suficiente. Cambiaremos de humor. ¡Toca, hijo, toca! ¡Aquí va! ¡Toca, hijo, toca! ¡Aquí va! ¡Ah! Buen provecho. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a Iris. Se lo agradecemos. Señor Nekmi, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Estoy muy bien. ¿Todo bien en su mesa? Todo está perfecto. Me gustó mucho el nuevo menú. Este es muy especial, de verdad. Papá, ven conmigo. Corre, vamos, vamos. Espera, todavía tenemos tiempo. No, papá, necesito vestirme y penarme. Vamos, rápido. Las mujeres son iguales a todas las mujeres. Así es. ¡Mi hermano llegó! Mi caramelo. Qué bueno que estás aquí. Gracias. ¿Cómo estás, hijo? Sube la mirada. La Escuela de Artes de Londres. Hijo, ¿pudiste entrar aquí? Hay un área de animación y televisión y me inscribí con mi cortometraje. No quise decirte nada antes de saber los resultados, pero lo logré y me aceptaron, papá. Pude entrar a una de las mejores escuelas de artes en el mundo. Ven aquí. Déjeme abrazarte. Qué buena noticia. Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo. Entonces, volarás, ¿no? ¿Mi hermana va a volar? Escúchenles, invitaré los postres esta tarde. Aceptaron a mi hijo en una escuela de artes excelente en Londres. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bueno, hijo! ¡Qué buena noticia, ¿no crees? Los dos son buenos hombres. Y su hijo y su hijo. ¿Andrés está muy lejos de aquí? ¿Por qué no puedo ir con mi hermano? Oye, Caramelo. Podrás venir a visitarme cuando tú quieras. No soportaré estar mucho tiempo sin verte. Además, podremos hacer videollamadas todos los días, ¿está bien? En las videollamadas no te podré abrazar. Sí. Oye, ahora la sorpresa que mi hermano preparó es más grande que la mía, papá. Hija, ven aquí. Camina conmigo, mi hermosa hija. Esma Borano, 1956-2019. No, 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 no. No, 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 no. La familia te manda saludos. Estoy segura de que nos puedes ver desde arriba. Quisiera que pudieras ver cómo el jardín floreció. Sé que te encantaría. El olor de las flores se está impregnando toda la mansión. Sé que eso te gustaba. Anoche escuchamos y cantamos tus canciones. ¿Las escuchaste, madre? Osman, esta vez ya perdimos las esperanzas en él, pero sé que es feliz así, no te preocupes. Escribió un libro hermoso para honrar tu memoria. Te tengo buenas noticias. Milera va a casarse. Al fin, tú y yo pensamos lo mismo. Tal vez simplemente no se sentía lista. Le tomó mucho tiempo ser valiente. Y Peggy y yo organizaremos todo. No, mi tía no estará en el equipo, no te preocupes. Hoy es mi cumpleaños, madre. Cumplo 40 años. Y te extraño como nunca. Siempre lo hago, siempre estás conmigo, pero hoy es diferente. Te siento en el frío del aire. En la sonrisa de cada niño. En ese olor de la comida. Como si estuvieras aquí. Como si no te hubieras ido. Siento que te fuiste porque tomaste vacaciones. Pero eso no es verdad. Me duele no verte. Tal vez estoy muy sensible porque es mi cumpleaños, pero... Puedo sentirte en mi espalda. Como si estuviéramos en el jardín de invierno. Y yo sostuviera tu mano fuertemente. Como lo estaba haciendo hace siete años. Lo único que me sirve de consuelo cuando te extraño... Es saber que estás acompañada de tu gran amor, Garib. Y que te fuiste como querías, en paz amada y en casa. Que viviste lo que esperabas. Y que estuviste con las personas que más te amábamos. Si él está contigo, salúdamelo. Se podría ofender porque solo te hablo a ti y lo lamento. Si es así, dale mis disculpas. Es solo que tú tienes un lugar irreplazable. No, 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 no. Te haremosotos. ¡Felicidades! ¡Dios! ¡Felicidades! Mira, mamá. Preparamos todo esto para ti. Gracias, hermosa. Voy a ser honesta por primera vez. Creí que me habían olvidado. Acércate aquí. Gracias a tus padres que te trajeron al mundo. Gracias a la vida que te puso en mi camino, mi amor. ¡Bravo! Feliz cumpleaños, cielo. Gracias, amor. Entonces, podemos decir la famosa frase, ¡cuarenta son los nuevos treinta! ¡Grid! No, por favor, dime que parezco una chica de veintiocho años. Cariño, felicidades. Te deseo muchos años felices con tu familia y tus amigos. Gracias, Kimet. Así que estás a la mitad del camino. Por favor, dime algo, senero. Además, mi niña sigue siendo hermosa. Oye, soy una joven. Feliz cumpleaños, sobrina. Gracias. Gracias, tía. Mi querida Surella. Mi querida, el orgullo. Que seas feliz y amada. Feliz cumpleaños, mi niña hermosa. Lo deseo de corazón. Andando. Ven conmigo, hermosa. Debes disimular. Porque nadie puede saber. Está bien. Mi amor, primero Emir te dará un regalo. Mira. ¿Qué? Ábrelo, por favor. ¿La Escuela de Artes en Londres? Así es. ¿Te aceptaron? Sí, así es. Estoy muy sorprendida. Estoy feliz. Bravo. Es un chico muy inteligente. Mucho habla sincero, de verdad. Lo sabía. Felicidades. Mis pequeños. Ay, perdón. ¿Cómo están? Mira, estoy muy feliz. Niños, ¿ustedes pusieron esas fotografías? Ay, qué lindo se ve. Es un gran regalo. ¿Verdad, Farouk? Lo hicieron muy bien. Feliz cumpleaños, mamá. Feliz cumpleaños, mamá. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mamá. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Oigan, muchachos, contaron que hubiera 40 veces. ¡Esta pa ya! Ignóralos, amor, por favor. Que hable, 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 que hable. Mi amor, guarda ese sí, por favor. Atención. ¡Vaya! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo hice el pastel, mamá. Tiene muchos ingredientes que te van a encantar. Además, tiene peras, Sureya. ¡Bravo! Espero que no tenga nada picante. Pero, tío Adem, ¿por qué le pondría algo picante al pastel? Sí, por favor, tío Adem, estás loco. Al tío Adem le gusta bolear. Puedes cortar este y serviremos otros pasteles que compré. Está haciendo mucho más. Se va a derretir. Vamos a soplar juntos. Vamos, ¿están listos? Pidan un deseo. Uno, dos, tres. ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 Este pastel tendremos suficiente. Mireya, sí. Hoy, mensajero trajo esta caja y pidió que te la diera después del pastel. Gracias por el regalo, Farouk. Parece que él no fue quien lo envió. Yo no lo mandé. No mientas, amor. No fui yo. Si no lo mandaste tú, entonces ¿quién fue? Yo no fui yo. Es un misterio, lo vamos a resolver. Ábrelo. ¿Qué será la sorpresa? ¡Para addition! Ha. Ha. Ha, ha.. Ha. Gracias por ver el video ¿Qué escribió? Dinos Si este prendedor está... Si este prendedor está en tu cuello y no te lo puse yo, entonces cumples 40 años hoy Pero yo no estoy físicamente Calma, todavía no he revivido Organicé esta sorpresa con un amigo antes de morir ¿Por qué elegí esta fecha? ¿Por qué? Porque le prometí a Sureya que no importa qué pasara, yo estaría con ella en su cumpleaños número 40 Y saben perfectamente que siempre cumplo lo que prometo No estén celosos Pueden estar seguros de que pensé en hacer algunas cosas y escribir un mensaje para todos ustedes No los puedo dejar de molestar, familia A pesar de que ahora esté en la tumba ¿Creyeron que podrían vivir sin mí, ilusos? Hace cuánto tiempo que no estoy Díganme de qué eventos me perdí A veces me da miedo pensarlo Pero al mismo tiempo Sé que he vivido al máximo mis años con ustedes Porque pasamos los mejores momentos de nuestras vidas Cuando cierro los ojos y pienso en este día especial Me siento como si estuviera festejando con ustedes Les describiré lo que veo cuando cierro los ojos Un clima hermoso con un sol brillante Todos mis nietos corriendo y jugando Las mujeres de mi mansión prepararon una mesa espectacular como ya es costumbre Todos están festejando en el jardín ¿Murat está con ustedes? No lo creo Parece que nunca regresará Es un hombre libre Pero debe tener un hijo ¿Me equivoco? Osman Él es un ser humano impredecible Vive en su propio mundo desde que era pequeño Y no sé si alguien más podrá entrar algún día Lo dudo Creo que pondrá su corazón en unas hojas de papel Espero que escriba sobre mí ¿Qué podría escribir? Me quedaré con una gran curiosidad Mi Fikret Mi Ipek ¿Se quedaron con dos hijos nada más? Espero que no, queridos míos Pero están muy felices Y ya lograron conquistar Europa de la mano Mi Faruk Seguramente sigues usando tu magia para los negocios No me sorprendería Pero espero que no hayas abierto una sucursal No lo hiciste, ¿verdad? Recuerda que no debes arruinar la esencia Adem Creíste que te había olvidado, ¿verdad? Sigues con tus hermanos Y espero que nunca te alejes de ellos Sigan haciendo crecer la compañía todos juntos Aquí te escucho preguntándote qué hay de ti Sé que tienes una gran contribución Pero estoy soñando con Adem justo ahora Por cierto Estoy segura de otra cosa Sé que tú no te quedaste con uno Que hay una flor en tu casa Una hermosa niña, estoy segura ¿Qué tal? ¿Lo sorprendí, familia? Megadip Me pregunto si sigue estando ahí después de mi partida Si está ahí Díganle que les cuente la historia del cisne Si no, estará conmigo Y vamos a mantener el secreto Misureya Lo que tienes en las manos es el idioma de nuestro relato Cuenta que los corazones amados nunca se separan Y siempre se encuentran en algún lugar Nosotros nos reencontraremos, pero Tranquila, por favor Porque no hay prisa para ese día Feliz cumpleaños, Ureya Me alegra que te hayas convertido en una de las flores más preciosas de mi jardín Créeme esto que voy a decirte Cada edad tiene su belleza y sus bendiciones Si así lo queremos ver Tranquila, no te preocupes por los cuarenta No le tengas miedo a envejecer Y aunque tengas miedo, vive con valentía Tú me enseñaste eso, no lo olvides Les mando besos a cada uno de ustedes Los amo, familia Llenaron mi existencia Y siempre voy a recordarlos Ahora Sé que no pueden abrazarme Aunque quisieran Así que abrácense entre ustedes Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín Recuerden que yo estaré en el olor de las flores del jazmín ¡Gracias por ver! Çözümsüz hissedersen bil ki o çıkmaz Sokakta yalnız değilsin Özel birisin Özel güçlerin var Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın Arkadaşların var Biz böyleyiz, bu kadarız bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil azir ruhlarımız İşte böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil azir ruhlarımız İşte böyleyiz, bu kadarız Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen Bil ki o çıkmaz Sokakta yalnız değilsin Özel birisin Özel birisin Özel güçlerin var Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın Arkadaşların var Biz böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil azir ruhlarımız İşte böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız Bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil azir ruhlarımız İşte böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil azir ruhlarımız İşte böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil azir ruhlarımız İşte böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız Bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil azir ruhlarımız İşte böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız Bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil azir ruhlarımız Biz böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız Bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil azir ruhlarımız Biz böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz, bu kadarız İşte böyleyiz, bu kadarız Biz böyleyiz Biz böyleyiz, bu kadarız